Bueno, empezamos la semana y hoy traemos un dibujo que sé que os va a gustar. ¿Empezamos? Hola boceteros, bienvenidos a otro nuevo vídeo de 365 bocetos. Hoy vamos a dibujar a Harley Quinn al estilo Dragon Ball. Yo creo que va a quedar muy chulo y para ello, boceteros, nos vamos a ir a la mesa de trabajo. ¡Gracias! 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 Y ahí está el resultado de Harley Quinn al estilo Dragon Ball. Si os ha gustado ya sabéis darle a like y suscribiros al canal. Si os suscribís recordad activar las notificaciones que es ese botoncito que tiene un icono de una campana justamente al lado del botón de suscribir para que os lleguen todas las notificaciones de cada vez que subo un vídeo. Subo vídeos los 7 días de la semana. Así que no os lo perdáis. Y también podéis seguirme en mi otro canal se llama 365 Live y es un canal de directos donde subo esos directos y charlo con ustedes durante una hora y pico dibujando y hablando con todos vosotros. No os lo perdáis. Os lo dejo al final del vídeo y aquí arriba un enlace para que podáis suscribiros a ese canal. Y también deciros que me podéis seguir en mis otras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, es arroba365bocetos. Y ya está, ya no os digo más nada, os dejo aquí con unas sugerencias, unos vídeos para que sigáis dibujando. Hasta luego boceteros. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!